Hola que tal estáis, hoy os traigo un nuevo vídeo y espero que os guste mucho, es una receta super sencilla para amateurs, para personas que no suelen cocinar o para personas que tienen niños pequeños, va súper bien, es un puré de calabacín, lo voy a llamar, pero bueno lleva un montón de verduras, es un puré súper sencillo, lo hago con la olla express para ahorrar tiempo, ya sabéis que yo siempre para mí es primordial, perdón, el tiempo, intento hacer las cosas bien hechas, pero lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Vale, los ingredientes que vamos a utilizar para este puré tan fácil y que tanto les gustan los niños, son, a ver, estos de aquí serían, tres calabacines de tamaño mediano o pequeño, a ver, sí, un poco así, mejor, vale, tamaño mediano o pequeño, cuatro salarias bastante grandecitas, tres patatas de tamaño mediano, una cebolla y 20 gramos de mantequilla. He pelado los calabacines, las zanahorias y las patatas con este pelador, pelador normal y corriente, ¿de acuerdo? Yo con esto el pelo súper rápido, se le quita la punta al calabacín, las dos puntas y se pela, no le quito toda la piel porque la piel tiene muchas propiedades muy buenas, tiene la fibra y tiene muchas más vitaminas que lo que es el propio calabacín, con lo cual siempre dejo un poquito de piel. La patata pelar y cortar a trozos así grandecitos porque total es fácil un puré, con lo cual esto se va a batir todo después, la zanahoria a estos tamaños, la cebolla, la mantequilla, ¿de acuerdo? Estos son los ingredientes, simplemente, vale, a ver, que vamos a enfocar la olla express para que no os perdáis ningún paso. A ver, vale, aquí tenemos la olla express, para montar la olla express lo que hago es meter la goma aquí dentro, es muy sencillo, ¿vale? Y luego la olla express tiene aquí una ranurita y en este caso, este tapón tiene aquí la indicación de la rayita, se mete en esta posición y se gira hasta el 2, hasta aquí la rayita del 2, ¿de acuerdo? Ya veis que es muy sencillo, vale, echaré la mantequilla, que en este caso son 20 gramos, a la olla. La voy a poner a calentar, la vitrocerámica, mi vitrocerámica tiene del número 1 al 9, bueno, de momento la voy a poner al 9 para que se vaya calentando rápido. Esperad un segundito y ahora seguimos. Bien, ahora que ya se ha deshecho la mantequilla lo he bajado al 6 y medio. Voy a echar la cebolla, ¿vale? ¿Veis? La cebolla entera cortada en trozos grandes. A este primer no le añado sal, porque a los niños en teoría no hay que echarle sal, ¿de acuerdo? Yo creo que la razón principal es que la sal no es beneficiosa para la salud. Entonces, si de pequeños ya les vamos acostumbrando a los niños a que coman sin sal, lo que vas a conseguir es que no la necesiten tanto como personas como yo, por ejemplo, que sin sal no puedo vivir, pues que se acostumen a comer sin sal y no la necesiten, ¿de acuerdo? A este puré le añado bastantes zanahorias, 4 zanahorias, por el tema de que a los niños les gustan las cosas más bien dulcecitas, ¿vale? Está pensado este puré para niños, pero a mí y a mi marido nos encanta igualmente que a los niños. Hago esta cantidad es para toda la familia, no solo para los niños, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dejar que se dore la cebollita. Como mi vitrocerámica tiene temporizador, la voy a bajar un poco la temperatura, lo voy a poner al 5, es del 1 al 9 la mía, pues la mitad, al 5. Lo voy a poner unos 5 minutitos, ¿vale? Lo podéis poner de 5 a 10 minutos, si lo ponéis más rato lo ponéis a menos fuego. Este paso es primordial, el de la cebolla con la mantequilla, porque esto es lo que le va a dar el sentido a todo el puré y le va a dar un saborcito súper rico, lo que va a hacer que sea un puré especial y no sean verduras cocidas y batidas, ¿vale? Esto es lo que le va a dar un toque especial. Si lo ponéis igual 10 minutos casi mejor, al 5 yo creo que estará bien, ¿vale? Luego os voy a indicar a ver cómo lo he hecho finalmente, pero vamos, yo lo suelo hacer así. Si tengo más tiempo lo dejo 10 minutos, que está más rico. Luego seguimos, YouTube. Bueno, YouTube, finalmente lo que he hecho ha sido subirlo al 7 y cuando se ha empezado a dorar, que ya se ha puesto la cebolla así como más doradita, ha tomado más color, ya lo he bajado al 4 y lo he tenido 10 minutitos, ¿de acuerdo? Vale. Ahora lo que voy a hacer simplemente es añadir el resto de ingredientes, las zanahorias cortadas, las 4 zanahorias, los 3 calabacines, que repito, calabacines, perdón, que he dejado un poquito de piel porque tiene muchos nutrientes y es muy sano, y las 3 patatas de tamaño mediano, ¿de acuerdo? La patata lo que te va a hacer es espesar, ¿vale? Te va a espesar bastante el puré porque el calabacín al final es mucho porcentaje de agua y tiene mucha agua, ¿vale? Pues ya tenemos todos los ingredientes. Le doy así bien de vueltas para que se mezcle todo bien y ahora simplemente es añadir el agua, ¿vale? Depende la cantidad de calabacín o de zanahoria o de patata que utilicéis, usáis más agua o menos. La patata espesa mucho, con lo cual si echas más patata tienes que echar más agua. Si echas menos patata y echas más calabacín hay que echar poca agua porque el calabacín aporta mucha agua, ¿de acuerdo? En este caso no hay muchísimo calabacín. He cogido un vaso de sidra para que veáis más o menos lo que le voy a echar. Bueno, le he echado ya un vasito, pues yo creo que con un vaso y medio de sidra, de estos grandes de sidra, es suficiente. La sal, lo que os he comentado, yo no le he hecho sal porque estoy haciendo esta receta para niños y a los niños en teoría no hay que echarle sal, ¿de acuerdo? Si lo queréis más sabroso, lógicamente le echáis sal puñadito, depende la cantidad que hagáis, pues echáis más o menos, pero vamos. Vale, esto ya estaría. ¿Qué vamos a hacer? Cerrar la olla express. Ya os he explicado antes, como he puesto el tapón y la gomita, y ahora el siguiente paso es aquí hay una flecha y aquí tienes una muesca, ¿de acuerdo? Entonces la muesca la pongo, la coloco donde está la flecha y simplemente giro. No hay que tener ningún miedo a la olla express, ¿de acuerdo? Si la utilizas bien no hay ningún problema. Vale, pongo la olla express, lo pongo a tope de calor, mi vitrocerámica, al número 9. Esto está al número 2. Cuando la olla esté caliente, subirá este pilotito hacia arriba y empezar a hacer como un ruido así, ¿de acuerdo? Una vez que está así, lo pongo, lo bajaré la temperatura al 3 y lo pondré 3 minutos simplemente, ¿de acuerdo? Cuando esté, os lo mostraré YouTube. Bueno, está la olla ya a punto de... ya está saliendo humo, ya se ha subido el pilotito amarillo que antes estaba abajo, ¿de acuerdo? ¿Habéis oído cómo de repente cambiar el sonido? Esto ya tiene presión, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es, en mi fuego, bajar del 9 al 3, lo que os he comentado antes. Y como el mío tiene tiempo de estador, lo voy a poner 3 minutos. Si vosotros no tenéis tiempo de estador, pues simplemente mirad el reloj, cronometrarlo con el móvil o lo que queráis. 3 minutos a la potencia 3. Os recuerdo que mi vitrocerámica tiene la potencia del 1 al 9, o sea, una potencia bajita. Ahora cuando termine, pasen los 3 minutos, seguimos con la receta. Han pasado los 3 minutos, está pitando mi vitrocerámica, está ya en cero, y, vale, lo cogemos así la olla. La voy a pasar a la fregadera. A ver, que os enfoque bien, para que lo podáis ver bien. Vale, lo he pasado a la fregadera. Lo único que voy a hacer ahora para acelerar el proceso, a ver, lo que hay que hacer cuando la olla está así caliente, es esperar a que el pilotito baje, porque no puedes abrirla hasta que no baje, porque quiere decir que aún tiene presión. Le voy a poner agua fría, ¿de acuerdo? Dándole agua fría, aquí directamente no hay ningún peligro de nada, y lo que vamos a hacer es enfriar la olla para que baje la presión. Y una vez que baje la presión, podremos abrir la olla. Veréis qué rápido es con el agua fría, ¿de acuerdo? De seguida lo veréis cómo baja el pilotito. Mira, le ha dado un golpecito y ha bajado. Si tuviera presión le daría y no bajaría, ¿vale? Ya no tiene presión esta olla. Ahora tengo que girar la ruleta hasta el cero, para quitarla. Abro de aquí, giramos hacia el lado contrario de como la hemos puesto, y ya estaría la verdura cocidita, ¿de acuerdo? Vale. Ahora vamos a pasar otra vez para aquí, con la olla, y la voy a poner aquí. A ver. Para eso le voy a utilizar una batidora de brazo, de toda la vida. Que no tenéis batidora de brazo, podríais utilizar este tipo de batidoras, si tenéis batidoras de vaso, ¿de acuerdo? A ver si lo vemos bien. ¿Veis? Una batidora de vaso también podría valer, pero siempre mirad las especificaciones de vuestra batidora de vaso, si os permite el poder batir purés calientes, porque en este caso es de cristal y sí se podría, pero dependiendo del material de cada batidora, unas se podrían, otras no. Yo para hacer puré utilizo la batidora tradicional, ¿de acuerdo? Vale. Simplemente ahora es batir. Batir toda la verdura. Como veis, no hay ninguna dificultad. Ya estaría nuestro rico puré. Simplemente lo que he hecho así o batirlo bien, bien, bien. Ya sabéis que los niños si se encuentran trocitos o alguna cosita así, dicen, no quiero, no sé qué. ¿Vale? Tiene que quedar bastante fino. Con el agua que le he echado, queda así, ¿vale? No queda ni muy espeso, ni muy líquido. Queda una textura muy agradable para un purecito. ¿De acuerdo? Este sería el aspecto que tiene el puré. Y serviría esta cantidad de verduras para cuatro personas tranquilamente, ¿vale? Para cuatro buenos platazos de puré de verduritas, de calabacín o bueno. Ya veis, ¿eh? Qué pinta. Uh, esto está súper, súper rico. A mis niños les gusta mucho, la verdad. Así que espero haberos ayudado. Espero que os haya gustado mi receta. Si os ha gustado darle al like, suscribiros a mi canal y bueno, nos veremos en otro vídeo, YouTube. Bye, bye.